La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículos 36 al 43. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles, para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos llevar la buena noticia del Evangelio a tu corazón. Hoy, en la palabra, hemos escuchado como los discípulos le piden a Jesús que les explique esa parábola de la cizaña. Jesús, que es un buen catequista, nos explica la parábola. Él mismo nos hace la propia homilía a la predicación. Dios siembra buena semilla, el trigo. Pero hay alguien, el maligno, el diablo, que siembra también la mala semilla, la cizaña, y la siembra de noche, en la oscuridad. Solo en la oscuridad, en la sombra, se planean las peores perversidades. A los discípulos, siempre dispuestos a cortar por lo sano, a quitar lo malo de tajo, Jesús les dice que eso se hará a la hora señalada, la hora de la siega, el final de los tiempos, cuando tenga lugar el juicio y la separación entre el trigo y la cizaña. Entonces, los malvados irán al fuego, al juicio, a la condena, mientras que los buenos, los justos, brillarán como el sol en el reino de su Padre. De nuevo se nos recuerda que el juicio no nos corresponde a nosotros. Tomar justicia por nuestras propias manos no nos hace mejores que la cizaña, que los malvados. Tomar la justicia, hacerla por nosotros mismos, no nos hace justos. La justicia le pertenece a Dios y lo hará al final. Mientras tanto, el bien y el mal coexisten en el mismo campo. Y debemos demostrar con nuestras actitudes, porque si hacemos lo que está mal para eliminar el mal, ¿entonces no nos estaremos convirtiendo en malos? Este texto parece también la defensa de una comunidad que no solo tiene santos y perfectos, sino también personas pecadoras y débiles. Nuestra comunidad no puede ser elitista, con entrada exclusiva para los perfectos. Al templo entran solo los santos, los buenos, los puros, los que tienen muchas bendiciones y riquezas, los que no tienen problemas ni dificultades. ¡No! Nuestra iglesia es como el campo de la parábola. Hay trigo y cizaña. Igual como en la red de peces buenos y peces malos, como nos dirá Jesús en otro pasaje. Y esto es lo que, lamentablemente, no terminan de entender nuestros hermanos separados. Protestantes. Ellos sí quieren una comunidad pura. Una comunidad de perfectos. Pero perfectos solo Dios. Somos santos y pecadores. Luchamos por cumplir la voluntad de Dios. No todo es trigo. Por eso, lo que hacemos no puede tener en ningún momento ningún toque de violencia ni de medidas drásticas o coactivas. Dios, la semilla es buena y se abre paso a través de la cizaña y llegará a transformar la masa en un verdadero manjar. Pidámosle a Dios que ustedes y yo sepamos tener paciencia y sobre todo demostrar que somos buenos. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.